En esto de la AFA y el fútbol, de la AFA y el fútbol, Marcelo, Marcelo, ¿qué te pasó? Marcelo, ¿qué te pasó? Marcelo, ¿qué te pasó? ¿Está? ¡No! La AFA le rompió el corazón a Marcelo. Estaba como anunciado, porque tiene el que se hizo cargo de, como es asesor general de selección. De la Secretaría de Selecciones Nacionales. Le echan a los dos días que asumen, le echan al técnico que él quería. De ahí se van a hablar con San Paolo y nadie le avisa nada. Así que digo, ¿qué voy a hacer? Hoy es un día muy especial para mí. Después de muchos años siento la necesidad de alejarme del mundo del fútbol por un tiempo. Lo más importante es la salud. He decidido renunciar a mi cargo de vicepresidente de Selecciones Nacionales. Y era el vínculo entre la AFA y Messi. Y que ese vínculo ahora va a quedar relativamente dañado. Messi escucha a dos personas en Argentina. Uno es Tinelli. ¿150 millones de dólares vale tu pase? Estábamos en una gestión con San Lorenzo, pero digo, pero no, no sé. Porque nosotros queríamos garpar la cláusula de rescisión. ¿Es 150 palos? Eso dice, no sé. No sabe. Soy Cuervo desde la cuna. Y a todos quiero contarle, San Lorenzo al Barcelona no tiene nada que envidiar. No, eso no. No quedó bien, ¿no? El Cuervo al Barcelona tiene los mismos colores. Yo gané la Copa del Rey, pero bueno, la Libertadores. Y ahora... Mirá qué lindo eso, por Dios, mirá. Mirá qué dicha acá. Quiero que digas algo. Estoy realmente muy feliz. Feliz por haber participado en este logro. Lo más importante de la historia de San Lorenzo es que ganó la Copa Libertadores. La ganó con pausa de técnico. Y tuvo que quedar pegado en el despido del batón pausa. Tras la renuncia de Marcelo Tinelli, salimos a la calle para saber qué opina la gente. Hay muchas cosas ahí adentro que hay grave. Muy serio, Mr. Men, ¿eh? No, más o menos. Necesito. ¿Qué pasó? ¿Hace show? ¿Cómo es, maestro? Espectáculo, show. En chiquito. ¿Está listo, Mr. Men? Sí. Yo me quedé en que nadie sabía contar los votos. Sí, 38, 38. Yo me quedé en que Tinelli hacía caras como diciendo, Dios mío, es para matar. Él iba para presidente de la AFA. Sí, y a partir de ahí viene la debacle. ¿Por qué? No sale lo de presidente y lo empiezan a correr. Y él ya estaba incómodo. Fíjate la felicidad de Tinelli en esa mesa. A mí la cara de Tinelli está esperando que entre el oso Arturo y se nos llega. Está despegado. Está despegado. Está conteniendo la risa. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? Se dio cuenta que el mundo del fútbol es mucho más difícil de lo que él presuponía. En la AFA no me dieron la posición que yo quería. No me está yendo de todo bien porque si bien lo quiero ordenar, no es lo que yo pretendía. La salud no me está acompañando. Paramos un cambio. Me parece que pasa por ahí. Ahora, si este muchacho tiene aspiraciones políticas, la que le espera. ¿Quién es este muchacho? Marcelo. Yo entiendo que el fútbol cachetea, pero imagínate lo que cachetea la presidencia de la nación o un cargo ejecutivo de primera línea. ¿Qué dijo que el presidente? Claro, eso. Marcelo tiene fundada esperanza y expectativa y también está apuntando su objetivo hacia la Casa Rosada. Su intención y su destino es llegar a la presidencia de la nación. Te puedo preguntar cuánto tiempo tardaría, en cuánto, en ocho años. Él está preparado para armar su estructura palística. ¿Por qué no? Si bien el fútbol lo atrae, lo apasiona. Se viene Hernán, se viene Hernán, se viene Hernán, la silla Orteguita, viene el centro, está solo. ¡Cabezón llegó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, argentino! ¡Este relato es para vos, muñeco! Todo lo que te quiero decir que por ahí a lo máximo que aspiraba yo es a ser vestuario local en ese momento, en algún partido de fútbol y a decir corner número 8. Yo, de repente, viniste vos un día y me llamaste. Salí de acá, Tenele, no arruiné la vida de la gente. Vos vas a volver a los vestuarios de Temperley y yo te lo digo. El fútbol es una pasión que lo desvive de que él era muy joven. Llegó a gerenciar un club español del ascenso. En Getafe ganaste mucha plata. No, en Badajoz. En Badajoz, Badajoz. ¿Gané? Nunca vi perder a alguien. No, si vos lo viviste ahí de cerca, ya, era una máquina de perder plata. ¿Cuál es la canción de aliento que a ustedes les gusta que la hinchada les cante a los Badajoz? ¿Cómo es? Badajoz, 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 Badajoz. Con esa canción vamos todos para atrás. Yo soy una persona muy apasionada. En el campeonato de periodistas deportivos estoy suspendido por vida, 99 años. Me dijeron, le pegué un árbitro yo porque perdimos un partido contra La Razón, Rivadavia, La Razón. Estás cobrando todo para ellos, le digo. No tirás una para nosotros. Seguí cantando corner número 4, me dijo el árbitro. Bueno, lo último que dijo fue entré a correr. Le tiré una piña y entró a correr. Y yo iba atrás, iba atrás y ahí vino una patada. Una zona baja, una escupida. Me arrepentí después pero ya está, suspendido por vida el campeonato de periodistas. Para un periodista deportivo por ahí y no anda muy bien el número 4, para Diego te lo dice directamente, es un burro de madera. Ideri no pasó ni por el predio de la AFA. Porque es malísimo jugando al fútbol, malísimo. Marcador de punta. Gracias, eh. Muchas gracias, Diego. A vos, Marcelo. A vos. A vos. Este va a ser al revés. O sea, es un mundo muy bravo el del fútbol. ¿Dónde te tocó tomar una decisión difícil? La verdad que fue una semana dura, difícil desde la salud. Estoy mejorando, estoy más tranquilo. Exclusivamente un tema de salud. Yo no descorto nada, yo digo lo que me dijo. El show debe continuar, yo lo odio esa frase. ¿A qué precio? ¿Al precio mío? No.